Vamos a continuar, vamos a presentar lo nuevo de La Mala Junta y nos acercamos al escenario y bailamos y hacemos apucay La voz romántica de Damián Leguizamón Esto se titula Universo Paralelo Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirar, dije lo que es jocor completo ¡Subampa! ¡Zapucay! ¡Y arriba, dale, dale, dale! ¡Júpera! ¡Y a bailar, a bailar! ¡Dice! Compraría un palco en tu ventana Para ver que abrí los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan ventana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra ¡Sí, señor! De mi corazón Cuando te tengo al hábito hay acusación Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Como dice ¡Vamos! Me daría ¡Fuerte! Si te dieras Que no puedo ni mirar Que lo que es jocor completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Que me obligo a no gritar Que te quiero, que te quiero No, no Mi universo paralelo ¡Un palo más! ¡Y arriba, 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 dale! ¡En la gala junta! Por cobardía O por que hablas Y cuentas que en el amor Nada te falta Bomba de tiempo hay en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra De mi corazón Cuando te tengo al hábito hay acusación Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención ¡Oh! ¡Cómo! Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Y que lo pesco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Que me obligo a no gritar Que te quiero, que te quiero No, no, no Un universo paralelo ¡Jumpa! Y presentamos más de lo nuevo Fecha de vencimiento, mi amor ¡Dale! Porque no eres única No eres única En la pista de Doña Luisa Y te lo dice el Dami ¡Dice Dami! Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Sí señor Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Para Betty Yo me preguntas que hubieras hecho tú en mi lugar Amor Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien ¡Jumpa! A otra persona A otra persona que no le importan tus sentimientos Dime ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Y cómo dice Dami? Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Y ahora menos a mí A ti nunca te importó lo que amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Y seguimos, seguimos, seguimos Dale, dale Y cómo dice Ahora que me des feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después Que no me valoraste ¿Cómo y cómo, cómo? Yo me pregunto si hubieras hecho tú en mi lugar Vamos, Adri Si tuvieras pasado la vida y te amando a alguien A otra persona que no le importan tus sentimientos Y dime Dime ¿Qué hubieras hecho tú? Y cantamos, cantamos, dice Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Y ahora menos a mí A ti A ti nunca te he cortado mi amor Ahora no me preguntes No, no, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podría amar a nadie más Como tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Como tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti ¿Por qué no te prometo nada, mi amor? Seguimos cantando La voz de Tami, te guisamos y esto dice Prometo voy a cambiar mi carácter Si es necesario para salir adelante Prometo sacarte de cualquier duda A la hora de responderte cada una de tus preguntas Prometo no poner tontas excusas Cuando es verdad en lo que se me acusa Prometo cumplir todas mis promesas Y ya no se quede que cauce Que firmara la tristeza Y que, y que Mejor no prometo nada Seguiré con la parranda Andaré de fiesta en fiesta Hasta que se me amanezca Y si tú quieres buscarme Ya sabes dónde encontrarme Pero no voy a cambiar Mejor no prometo nada Seguiré como yo estaba Para que tantas promesas Si a ti nada te interesa También sabes que te quiero Pero para ser sincero Siempre voy a ser así Siempre amor Y así que debes decidir Si te marchas de una vez Solo intentamos otra vez Y ya te quedas junto a mí ¡Opa! Voy a salir de joda No te prometo nada amor Porque me gusta la farra Y te lo dice la mía Prometo voy a cambiar mi carácter Si es necesario para salir adelante Prometo sacarte de cualquier duda A la hora de responderte Cada una de mis preguntas Prometo no poner tantas excusas Y no es verdad De lo que se me usa Prometo cumplir todas mis promesas Y ya no seré el que cause Que te invada la tristeza Y que ya me haré Mejor no prometo nada Seguiré con la parranda Andaré de fiesta en fiesta Hasta que se me amanezca Y si tú quieres buscarme Ya sabes dónde encontrarme Pero no voy a cambiar Mejor no prometo nada Seguiré como yo estaba Para que tantas promesas Si a ti nada te interesa Tú ya sabes que te quiero Pero para ser sincero Siempre voy a ser así Así que debes decidir Si te marchas de una vez Solo intentamos otra vez Y ya te quedas Junto a mí Y seguimos Y seguimos, seguimos, seguimos Bailando Dale, dale, dale Esto es Damián Camada Junta En vivo Y así me gusta Así me gusta Dale, dale, dale Vamos May, vamos May Para el amigo Mario Verón Con mucho cariño Le dedicamos a este chamamé Y así me gusta Así me gusta Metele, metele Dale, dale, dale Dale, dale Y el día 23 Estamos en Sumampa Viejo, Damián Así es, Nico Estamos Con el amigo Sánchez Sí, señor El primero de mayo El primero de mayo Nuevamente en Sumampa Para la autoridad policial Que está presente Vamos a estar compartiendo El día del trabajador Con todos los muchachos Con todos los guapos De la mala junta Y mañana Estamos en Tulupa Establecimiento El Talar Paraje de la Majadilla Y nos enamoramos Nos enamoramos con la voz Inquieto como un mar en calma Siempre tan lejana Que si te olvides más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna Esa es mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Tardino de tu boca Tardino de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte Por amarte así Por amarte Por amarte Para las almas Para herir Y esto dice Nacido y caminando En esta cuerda crona Detrás de tu huella Y convertido en sombra Preso del amor Que me dejaste un día ¿Y qué más? Contando los segundos Que pasan por verte Haciéndote culpable De mi propia suerte Soñando hasta despierto Por hacerte mía ¿Y qué da mía? Será Será como tú quieras Pero así será Si aún tengas Espérate siete días más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna Esa es mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder rezarla Tan cerca de tu piel Sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Y por amarte así Y por amarte Lo menor Y seguimos Y seguimos Seguimos muchachos Dale, dale, dale Porque cuando llora El acordeón Muchachos Para mi amiga Cami Para mi amiga Cami Que bailarina Papá La gente De la Tusca Presente Dale, dale Zupucay Y así me gusta Así me gusta Muchachos Meta 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 Quiero más parejas Hace la pista A cien hijos A no cansarse A no cansarse Bravísimos Los amigos Del sonido Papá Y el amigo Chimpa Que laburo Miralo, miralo Vamos Mancilla No va Y la chica Lo bailan La chica Lo bailan Si señor Ahí está Y llévala Llévala Dale, dale, dale Y vamos Vamos a presentar Los éxitos De la vara junta Papá Si señor La voz romántica Del Dami De Guizamón Esto se titula Infiel Yo que me moría Yo que me moría Por ti Yo que por ti Todo arriesgué Mis manos en el fuego Te di mi alma Jamás te traicioné ¿Cómo? 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 Que me moría En mi corazón Y me pagas Con la traición Que lastima Tus besos Fingidos Todavía está Ya está casi morir Pero no tienes alma Y solo sabes mentir ¿Cómo? 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 Y si tu amor Me lastimó Otro amor Me curará ¿Quién perdió Eres tú? Porque mi amor Jamás se irá Para todas las infieles Presentes Como dice No te pagarás Mi dolor Porque alguien Te va a castigar Con tus mismas Mentiras Te van a herir La vida Como lo hiciste a mí Yo que te entregué El corazón Y me pagas Con la traición Que lastima Tus besos Fingidos Y perfectos Rodando por mi piel ¿Cómo dice? Infiel Infiel ¿Cómo se te ocurre Que ahora vas a volver A lastimar mis sueños Y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo que déme mis manos En el fuego Por ti Te defendí de todo Y hasta casi morir Pero no tienes alma Pero no tienes alma Y solo sabes mentir ¿Qué? Y si tu amor Me lastimó Otro amor Me curará ¿Qué perdón eres tú? Porque mi amor Jamás se irá Infiel Sí señor Y la palma La palma La palma Dale, dale, dale Para los amigos De Chimba Y esto dice Si hay un parmirarte A los ojos Que ahora tus cosas No van nada bien Quieres huir de su lado Te sientes perdida Y no sabes qué hacer Sí Hay lágrimas Sobre tu almohada Si piensas en mí Como ayer Sé que a tu hogar Te provoca Si el caso Te rosa Tu piel Por mi piel ¿Cómo dicen? Y bajas así La mirada Sin una palabra Sin que haya un porqué Todo se vuelve Suplicio Si acaba el destizo Y a irme otra vez No brillan igual Las estrellas Gira tu mundo Al revés Sigue quemando El deseo Por un solo beso Te mueres de sed ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Tú 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 sabes Que siempre te amé Y así como Aquel primer día Serás en mi vida El amor Que soñé ¿Y qué más? Tú Sí Tú Allá donde quieras Que estés No hay nada Que yo no te diera Si tú me quisieras Si yo Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él Mi amor Dale Dale Amigo Y bajas así la mirada Sin una palabra Sin que haya un porqué Todo se vuelve un suplicio Se acaba el hechizo Y al irme otra vez Lo hay lágrimas Sobre tu almohada Gira tu mundo al revés Sé que al besarte provoca Que acaso se rozan tu piel Con mi piel Tú 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 sabes Que siempre Te amé Que así como Aquel primer día Serás en mi vida El amor Que soñé Que soñé Tú 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 Allá donde quieras Que estés No hay nada Que yo no te diera Si tú me quisieras Si yo fuera él ¡Jupé! Y suena el bandoneón El bandoneón De Sarabina Papá ¡Vamos Chípanamá! ¡Hacha! 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 ¡Arriba! Y esto es Damián La mala junta Nico El amigo Omar Níñez Omar Recito Y de sí señor Como corresponde papá Para mi amigo Chaveta Díaz Que le dicen Parrilla chica Y así me gusta Así me gusta Así me gusta Y acá al frente Me están fallitando Los bailarines Para mi amigo Charol ¡Jupé! ¿Qué pasa Chivo? Está enojado ¡Jupé! 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 Para el amigo Vaya el saludo Para el amigo Pirucho Sosa Sí señor Y su señora Que se están bailando todos Arriba esos bailarines Y bailalo 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 Que no se me canse Te digo Que te demás papá ¡Jupé! ¡Jupé! Y la mala junta De chamamé ¡Jupé! Así no va sencillito ¡Jupé! 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 Para la gente De Santa Ana Mirá como le baila Dame el flaco ¡Vamos Diego nomás! ¡El infaltable! ¡El infaltable! ¡El zapucay! ¡El zapucay! Y así me gusta Mirá como la lleva Ese chango Si es que es hincha de vos ¡Jupé! 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 ¡A la mayor! ¡Jupé! ¡Jupé! Y para bailarnos Salta 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 ¡Jupé! 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 ¡Gracias! ¡Lido, Lido, Lido! 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 ¡Lido, Lido! ¡Lido, Lido, Lido! ¡Lido, Lido, Lido! ¡Lido, Lido! ¡Lido, Lido! ¡Lido, Lido! ¡Lido, Lido, 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 Lido! Y esto dice, maestro ¡Lido, Lido! ¡Lido, Lido, Lido! ¡Lido, Lido, Lido! ¡Lido, Lido, Lido, Lido! ¡Lido, Lido, Lido! ¡Lido, Lido, Lido! Me mandas con alguien las cosas queridas de mi propiedad las cosas comunes las tiras al aire que vuelen sin rumbo que no vuelvan mal ¡Lido, Lido, Lido, Lido! ¡Lido, Lido, 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 Lido! ¡Lido, Lido, Lido Lido, Lido, Lido! Y esto dice Dami, y otra vez, ¡Vámonos! Y yo seré tu amante una noche más Se enteró mi mujer, debemos terminar Esto se suponía que iba a suceder Traidora Porque tienes marido y yo mujer Quedamos en hablarnos por última vez Y nuestra despedida es en aquel hotel Cuando fuimos llegando, qué sorpresa me llevé Yo le vi a mi mujer con el marido De ella salir de aquel hotel Y esto dice Nicol Él tiene a mi esposa Y yo tengo a la de él Intercambiamos pareja ¿Quién lo podría creer? Él tiene a mi esposa Y yo tengo a la de él Intercambiamos pareja ¿Quién lo podría creer? Andrés Martínez Y bajale, bajale Para esos bailarines, papá Y nos estamos yendo, papiá Así es, hijo Muchas gracias a los bailarines Al amigo Javier Mancilla ¿Sí, señor? ¿Qué tal, grande, Juanchi? El amigo de la carpa, Nico ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Muchas gracias, Mampa Muchas gracias, Pista, Doña Luisa ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Y le decimos ¡Chau, chau, 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 chau! Dale a Lopérez ¿A dónde estás? ¿Se me la había escondido, chango, ché? ¡Genial, mamá! Y se nos va yendo Y mirá cómo estaba la pista, Damián ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Y es tiempo, es tiempo de aplausos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Los aplausos! ¡Sumamba! ¡Los aplausos para despedir a la mala junta! ¡A ver, ese aplauso fuerte!